La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. A ver, la vi, la vi de un grito, después no me acuerdo, yo me desmayé. Mamma mía, que era fulera la mina. Bravo, bravo, bravo. Los cantas Julio Sosete, seguro. Alguien más, ¿no? Sí, a veces no lo encuentro en el... Mira, ahí lo tengo, ¿no? Piden no salir de casa el fin de semana por la nevada. Piden no salir de casa por la nevada. Claro, quédate en casa. Son cómicos. Pero no, pero digo que pasamos de la pandemia ahora a la nevada. No, la pandemia después del frío este. Aumentan los casos que no te cuento. Sí, porque el virus... ¿Hace? 25.000 casos, nena. Sí, es verdad. Con el frío es. Con el virus le hace bien el frío. Claro. Ahí. Qué bonito que soy negra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues... No, de vas a hacer. Sí, de vas a hacer. Este es de el Ixécolo. Estoy buscando... ¿Cómo se titula? Este es justo el 31. ¿Justo el 31? Justo el 31. No, sí, justo el 31. ¿Se le puede poner música? Sí. Ah. ¿Cómo que se le puede poner música? Tiene música acá. Pero en la grabación, ¿se puede acoplar música? No, no. No, no. Gracias. 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 A ver, a ver cómo es. Sombras. Esperanza de mi vida, mujer casta de mi ensueño, no olvides que soy el dueño de tu sensible pasión. No dejes mi alma transida, no deshiela el corazón, dame aquel mundo risueño que con dolor nos separa y la caricia cara de mi única ilusión. Vena, tejiendo vives, siembras martirio cruel, llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro jivas con él. Onda, será la angustia cuando en tu corazón sientas los desencantos y te hundas en las sombras sin ilusión. Vena, tejiendo vives, siembras martirio cruel, llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro jivas con él. En una celda oscura del presidio lejano, el penado catorce subía a término. Dicen los compañeros que el pobre presidio murió haciendo señas que nadie lo entendió. Era una noche fría que el preso deliraba. Su mueca tan extraña dio mucho que pensar y sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda del que no pudo hablar. Dejó una carta escrita con frases tan dolientes que un viejo presidiario al leerla conmovió al mismo fratricida con alma tenebrosa que en toda su existencia amor nunca sintió. En la carta decía, ruego al juez de turno, que traigan a mi madre le pido por favor, pues antes de morirme quisiera darle un beso en la rueda frente de mi primer amor. Y en la senda sombría de aquel plejano presidio, su vida miserable el penado entregó. El último recuerdo fue el nombre de su madre y su acento tan triste. El viento lo llevó. Dejó una carta. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa, no? El penado catorce. ¿Qué? El penado catorce. ¿Y ese que él lo cantaba? No me acuerdo. El penado catorce. No sé. ¿Gardet? Yo lo cantaba ahí. Parece que Gardet también lo cantaba. El penado catorce, sí. A ver quién lo tiene. No tengo. Che, estamos confinados porque entendemos que con el frío el contagio del COVID-19 es mayor. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Estoy hablando muy en serio. Yo hace ocho horas que no salgo a la calle. ¿Se dan cuenta, no? Ocho horas sin salir a la calle. Y la nieve. La nieve me asegura. No cantes, hermano, no cantes. Cantes que el Moscú está cubierto de nieve y los lobos abusan de hambre. No cantes que Olga no vuelve. Que aquí lo cantan Magaldi y Darienzo Echagüe. El penado catorce. El penado catorce. Magaldi, Magaldi. ¿Lo pongo? Pone que lo vas a ver. Lo conmogamos a Magaldi. Gracias. 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 Perela. ¿QUé dice? ¿Quién viene? Hola buenas noches manuel menaza. Hola buenas noches. Los demás ya los leímos. esos son los que llevan oiga, cuando nació Manolo lo negó ahora me acuerdo, ¿cómo? que sí claro, que yo me fui a la calle a emborracharme y caminaba por la calle y estaba todo nevado se veía desde la ventana del sanatorio todo nevado bueno, al final nevo un montón de veces no veo por tanto escándalo por la nieve bueno, eso fue hace 40 años sí, exactamente y un poco antes de eso en el 38 hicimos en el 38 muy bien, negra en el 78 hicimos un muñeco de nieve en carbonero y sol le pusimos pipa, sombrero mañana vamos a poder hacer ¿eh? ¿cómo no? mañana va a haber nieve ¿cómo va? mañana va a seguir hasta el domingo ¿el domingo qué? que también mañana nieva va a ser una catástrofe si sigue y lunes y martes mañana nieva seguro y en Madrid va a ser un grado de máxima y 10 grados bajo cero de mínima el martes el martes sí así que fíjate hasta el martes sigue la joda ¿vos sabés que fui a comprar sifones al súper de acá de esquina? y este y no había y me dijeron no porque con la nieve los camiones no abastecen los camiones no abastecen que fíjole porque qué sifones sifones como eso tienen pocos ellos nunca tienen muchos bueno a ver aquí hay un mensaje quiero amaleche le llamo a lo a ver ah tengo aquí el profesional dale el profesional ¿desde principio? no por la mitad ¿se ve de ahí o te sentás? no no lo podemos girar un poquito para acá vos no te ves no yo sé que hasta ahora ni nadie se ve ay a ver vamos a ¿qué tal tú? hay una carta oscura ¿che cremón? ¿sí? mira este libro este el mejor libro que publiqué en la noche última década ok ok libro inédito de proximísima publicación es un libro de clínica psicoanalítica pero entretenido se titula el profesional diálogos diálogo 84 viene a visitarme para despedirse un combatiente nos abrazamos y luego yo le pregunté ¿qué llevas en esa valijita infantil? un arma y esa valijita bueno una igual me compró mi madre en segundo grado al darme cuenta de que era lo que pasaba de verdad le dije de manera severa yo preferiría que no vayas a la acción te van a matar no voy con el arma y no intentaré hacer la acción pero quiero ir cerca del lugar para comprobar si tus deducciones tienen algo que ver con la realidad volvió a la hora y media apesadumbrado y me dijo tenías razón estaban esperándome cien hombres armados hasta los dientes tienes que dejar ese grupo y cambiarte en ese grupo hay un traidor que denunció la acción nos vemos otro día y me cuentas diálogo el único capaz de pensar así era mirá nadie podía pensar así por eso te tenían así te hacían caso diálogo 85 cuando quiero que haya alguna correlación es cuando me mareo y tengo que dejar un tiempo si se puede escribir una relación a los 18 años con una mujer de 36 sería muy culta seria muy culta totalmente enamorada hacía 10 años que no tenía relaciones con hombres era como una virgen llegué a su casa por una compañera de estudios ya en el momento de la presentación sentía algo no sé dónde pero algo sentía cuando mi compañera nos presentó diciendo Sabrina y mirándome a mí es una mujer fuera de serie yo me acerqué a Sabrina y me presenté tal vez de una manera un poco rara mientras le decía mi nombre la tomé suavemente por los hombros y la besé con algo de fuerza y mucha ternura en los labios ella temblaba temblaba y temblando comenzó a hablar ¿quién eres? ¿qué haces en mi casa? ¿cómo llegaste? ¿con qué intenciones? si por un beso de los medianos te pones así no quiero ni pensar el escándalo que harás el día que nos acostemos juntos eso de acostarnos juntos no pasará nunca y del beso olvídese es lo mejor y por favor hábleme conteste no se quede como si fuera mudo amenazado de muerte por la mirada de Sabrina quise desarrollar alguna de sus preguntas ¿quién eres? esa es una pregunta que me la hago una o dos veces por día pero nunca encontré una respuesta eficiente soy el otro que reconozco y ahí me pierdo en pensamientos diversos no, no déjate de tonterías ¿quién eres? es muy fácil donde trabajas donde vives ¿por qué? ¿te gustan las mujeres? ¿y los hombres? ¿algo te gusta? eso señora no puedo contestárselo inmediatamente en el próximo encuentro hablamos de si a mí hay algo que me guste ahora me gustaría que me dejara seguir con mis desarrollos sobre sus preguntas ¿qué haces en mi casa? en principio yo no sabía que esta era su casa porque para mí al llegar la casa era de la amiga íntima de Agualfa en su casa además no hago nada llegué hasta aquí persiguiendo Agualfa una vez que detuvo su carrera me abrazó y dijo esta es la casa de mi amiga y abrió la puerta y entró y yo la seguí claro está veníamos juntos y después el vértigo la locura instantánea de tu cuerpo partía una luz que me iluminaba tu belleza tus labios en cuanto los vi me dije tengo que besar esos labios ya ahora mismo mi deseo ferviente y tu mirada llena de ternura me animaron y te besé eso es todo bueno casi todo y usted jovenzuelo casi irrespetuoso se preguntó entre todas las preguntas si me gustaría el beso se preguntó si el beso podría hacerme mucho daño el beso ese beso sin importancia para usted cambiará toda mi vida toda mi vida Sabrina no fue para tanto puedo disculparme puedo no volver nunca a su casa ah claro no será tanto para usted que está muy acostumbrado a besar a todo el mundo pero para mí señorito que hace 15 años que no estoy con ningún hombre el beso el beso fue muy importante para mí ese beso despertó en mí todo lo que estaba dormido muerto por la frase pensé que ella estaba como entregada muerto muerto diálogo 86 6 años en la escuela primaria no me peguen los deditos que quiero ser escritor silencio profundo no te iba a pegar me acerqué para averiguar por qué pensaste que los compañeros copian de tu cuaderno las lecciones los exámenes etcétera yo puedo explicarle pero es desagradable ellos como soy generoso trabajan para mí viven para mí ¿eres un demonio o eres un niño inteligente? ninguna de las dos cosas señorita soy un escritor ya se lo dije la señorita tomó al niño de una de sus orejas y lo puso contra la pared ahí te quedas pero ¿quién te has creído que eres? el niño lleno de odio miró las espaldas de la maestra y ésta cayó al suelo fulminada tal vez muerta los compañeros aplaudieron y gritaron vivas uno de ellos dijo eres un genio cuando seas grande te darán el premio Nobel ya verás quiere decir que todavía no soy grande diálogo 87 24 años 24 años 24 abandono el análisis porque al comentarle al analista que quería retomar medicina y que si bien el trabajo en computación me daba el dinero que necesitaba que yo prefería a pesar de tener algunas obligaciones económicas retomar medicina y ser un escritor el tipo se volvió literalmente loco y me dijo que yo no debía hacer eso y mi mujer y mis hijos y cómo pensaba pagar mi psicoanálisis yo lo vi muy nervioso y no le contesté lo que me preguntaba pero le dije mi padre me dijo que hay muchos poetas en su familia médicos no hay ninguno hijo me puede hacer el favor de estudiar medicina y la verdad ya es grande hijo basta de poesía mira viejo a mí estudiar me resulta una diversión así que le estudio lo que usted quiera pero dejar la poesía que tanto bien me hace y que por otra parte alejarme del camino de la poesía sería un gran disgusto para mamá ya que ella es la que desea que yo sea poeta me entiende padre perfectamente hijo y además su propuesta me gusta nos miramos bastante ¿qué propuesta papá? usted será médico y poeta y yo estoy de acuerdo con usted ¿y ahora de qué te ríes viejo? de nada hijo de nada vamos papá me hacen gracia sus maneras médico para papá y poeta para mamá usted es un genio hijo cuando sea más grande le darán el premio Nobel vamos papá déjate de joder si no tengo ni máquina de escribir mi padre se acercó me dio un beso en la cabeza y me dijo usted comienza a estudiar medicina mañana mismo y yo le regalo la le regalo mañana mismo una máquina de escribir masota lloraba en una mesa de don lloraba porque decía a mí me pegaban en las manos cuando quería escribir y a este le regalaron una máquina de escribir ay 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 Dios mío por eso sufro tanto ahora Pilar Rojas saluda hola buenas y nevadas no Pilar Rojas hola Pilar tampoco salió de la casa no se puede salir de la casa Amelia dice eso el confinamiento de la nieve es peor que el de la pandemia hoy no he podido salir ni a dos metros la nieve está helada y Oscar Eduardo Villalpando dice los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que amas las cosas que eres las cosas que no quieres perder la teta de mamá la teta de mamá la teta de mamá que otra cosa puede perder el hombre que la teta de su madre di cuando es más grande puede perder otra bueno a ver 87 diálogo 88 pasa el tiempo y un amigo le pregunta ¿y qué te da esa mujer que vive ¿qué te da esa mujer que vives con ella hace más de 30 años y frente a mi silencio y bueno ¿qué te da? nada no me dio nunca nada es por eso que sigo a su lado déjate de tonterías si no me crees puedo explicártelo no gracias está bien así te creo diálogo 89 reserven el libro este porque voy a hacer pocos ejemplares por la pandemia ¿sabes? y por la levada menos todavía ¿cómo? y por la levada menos ahora voy a saber cuándo puedo volver a trabajar che que calentito que se está acá en el patio en el teatrillo Grupo C nos hemos cagado de frío ¿no? sí porque está todo el techo helado hay una capa a ver qué hacemos ¿dónde bailamos mañana? ¿tú? ¿dónde bailamos mañana? ¡mañana! ¿qué sé? ¿dónde bailamos? únicamente que se pongan calefactores a nivel de los pies o eso ¿y cada uno que vaya con su calefacción? no, pero hay dos no, dos hay de los de las escrituras esas Pilar Rojas dice qué alegría veros y escuchar tu escritura ¿quién? Pilar Rojas y Laura López dice yo quiero uno reservádmelo please ¿un hijo quiere? no, no puedo no puedo ¿un hijo? estoy viejo ¿cómo? ¿un hijo quiere? ¿qué quiere? ¿un hijo? ¿un hijo? ¿qué quiere? un libro profesional bueno, te lo reservo ¿qué comes? menos mal que quería un libro porque te quería ¿qué comes? caramelos chuches ¿qué? chuches ¿qué pasa? están rulando ¿qué? están comiendo caramelos aquí atrás ¿están saliendo pedos? comiendo caramelos comiendo caramelos tirándose pedos ¿ves que tiene alguna lógica tiene la sordera? chuches 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 no ven nada 89 ¿qué? diálogo 89 ven turca quita ese boludo rubio de mi vista que tiene dibujada la cara de la muerte ¿te acorda? morirá muchos muchos años antes que yo cáncer de pulmón defensas bajas murió bien pero tenía dibujada en su rostro la cara de la muerte bravo mira bravo bravo ¿y usted cómo sabía eso? ¿cómo sabía eso? yo soy un torero de la muerte ella se me aparece todos los días y yo tengo que dejarla pasar ¿y? ¿y qué? nunca se equivoca algún día se equivocará sí señor el día de mi muerte pero una tontería veinte años antes de su muerte puede costarle la vida ¿no? mire señor no soy yo el que decidí es la muerte muy bueno qué bueno ¿no? sí al final uno no decide nada ¿qué dice? a ver Laura López dice un libro ja ja y Jesús A. Martínez dice saludos a mis psicoanalistas ¿quién? Martínez Jesús A. Martínez ¿quién? Jesús A. Martínez Jesús A. Martínez no, no lo conozco para él psicoanalista ¿de quién? a mis psicoanalistas ¿quién? ¿quién? ¿no es paciente tuyo? mis ha dicho mis ah, plural mis psicoanalistas Artemisa Artemisa podemos sacar el premio uy, ahí una frase larga soy psicoanalista escuchando ché hay una frase larga cariñoso no, más arriba ¿de qué? o sea, el míster psicoanálisis lo ganas tú seguro ahí no, más, más esmeralda no, más, más más abajo ahí Carlos la nieve ha bajado desde Navacerrada a la misma ciudad de Madrid en Barcelona la queremos pero no nos llega no nos llega a Barcelona la hemos secuestrado que no es una novia la nieve parece nieve novia pero no son dos cosas distintas estos carabellos son horribles disculpas disculpas tú quisiste uno tú quisiste uno a veces pasa pero son cuatro carabellos sí algo tiene pero no ¿sigo? claro diálogo 90 a las 18 horas dos hombres salen juntos de la universidad José se despide y va hacia la derecha camina a 50 metros y se encuentra con una mujer muy bella casi de su misma edad José ¿qué haces tan cerca de la universidad? Lisa venía a buscarte José ¿a buscarme? ¿por qué? ¿para qué? se miran al borde de una sonrisa Lisa porque tenía muchas ganas de verte para caminar a tu lado algunas calles José riéndose José en verdad no podía imaginarme que quisieras algo conmigo Lisa bueno caminan Lisa ¿te parece poco? ¿qué? diálogo 91 Francisco y Mariano es decir Paco y María se miran de una manera intensa en ese momento pasan cerca de ellos dos mujeres hermosas con faldas cortas y muy ajustadas y blusas al viento Francisco ¡qué mujeres! ¡qué bien puestas! ¿te gustaron? Mariano no eran feas ¿no? Francisco ¿y ahora qué te pasa? ¿qué te pasa? no eran feas pero ¿te gustaron? Mariano me pasa que las mujeres no me gustan a mí Francisco me gustan los hombres Francisco ¿qué? ¿sólo te gustan los hombres? es cosa de no creer ¿sólo te gustan los hombres? Mariano también me gustan las tardes de primavera libros en general la poesía Francisco sí sí entiendo pero las mujeres no te gustan un silencio fuerte Mariano no estarás pensando que las mujeres no me gustan por algún problema no resuelto con mi madre Francisco eso lo dijiste tú pero de cualquier manera quiero que sepas que todos los varones tuvimos algún problema con mamá Mariano ella me separó de mi padre y luego me abandonó Francisco con hombres buscabas a tu padre y las mujeres son todas iguales a tu madre es mejor negar su existencia ¿no Mariano? Mariano se queda con lo que le dijo Francisco inmóvil Francisco yéndose tomó cariñosamente de los hombros a Mariano y le dice Francisco no te preocupes yo tampoco tuve padre y mi madre murió en el parto el día de mi nacimiento qué barbaridad ¿no? claro como uno le había hecho mal y al otro no es lo que hace cada uno dale dale diálogo 92 todos hemos pensado que tal vez éramos los mejores los más agraciados por la cultura divina escúcheme instructor si es divina no puede ser cultura si es cultura no puede ser divina ¿cuáles son sus intenciones? ¿no desea enseñarnos algo? mire joven la única ilusión la única ilusión que tengo es enseñarles a los jóvenes cómo estudiar cómo vivir cómo hacer el amor cómo tratar a su pareja cómo invertir cuánto invertir dónde debía comprar su casa algunos les dicen con quién se tiene que casar y cuántos hijos pueden tener uno termina entregando su alma por esa comodidad ese confort que nunca es tanto para sostenerlo se debe trabajar como mínimo ocho horas diarias siete días a la semana y así va pasando la vida hoy estamos mañana no estamos mire joven algo de dinero siempre se necesita ¿vio? ¿eso quiere decir que todo hombre tiene su precio? ¿los hombres? ¿las mujeres se pueden cambiar por dinero? sí joven usted también tiene un precio si el precio fuera muy alto usted cambiaría su vida su manera de ser ¿de cuánto dinero está hablando? ¿quiere saber la cifra total o lo que recibirá todos los meses? sí prefiero saber cuánto dinero tendré por mes y por cuántos años ¿me entiende? mire joven ¿por qué no se sienta en ese sillón? puede encender un canuto para tranquilizarse vuelva el sábado y terminamos la conversación espere señor di tres caladas y me siento tranquilo le daremos dos mil euros todos los días de la semana para gastos de representación y una que otra diversión no creí nada pero igual pregunté ¿y por mes cuánto? en el año de prueba sesenta mil euros por mes no tengo argumentos pero no le creo no le creo no tiene por qué creer no hay nada material entre nosotros y todo lo que estamos hablando a las palabras se las lleva el viento ¿quiere decir que tiene que ser por escrito lo que pactemos? algo está comprendiendo joven usted redacta el contrato y yo lo firmo bueno para que sea válido el contrato tengo que firmar yo también y además cada uno de nosotros dos tiene que venir acompañado de un testigo ¿para qué? ¿para supervisar la operación? esto es un trabajo usted hace lo que yo le pido y yo le doy dos mil euros diarios y a fin de mes sesenta mil euros me da una especie de miedo porque pienso que por tanto dinero ¿qué me pedirá que haga? ¿de qué tendré que trabajar? eso lo vemos el lunes ahora le doy seis mil euros para viernes hasta el lunes señor quiero darle las gracias hasta el lunes joven lo estaré esperando quiero darle las gracias todavía no hemos firmado ningún contrato pero usted está seguro de que lo firmaremos por eso me adelantó seis mil euros sin duda piensa usted con inteligencia usted necesita trabajo y yo lo necesito a usted usted me sorprende a cada instante ¿cómo? usted me sorprende a cada instante sí puede ser siempre quise tener un hijo como usted ¿qué está diciendo? que mi hijo y usted nacieron el mismo día del mismo mes del mismo año mi hijo está muerto de vivir tendría la misma edad que tiene usted pero ¿de qué tengo que trabajar? eso lo hablamos el lunes eso de hijo debe ser diálogo 93 el dinero calma un poco los vacíos pero no da felicidad la felicidad la dan personas como nosotros el dinero te da algo de libertad al principio después de cierta cantidad maneja toda tu vida todas tus relaciones según el dinero que produzcas que tendrás que repartir entre superiores ¿qué van a hacer? ¿en qué van a utilizar el dinero que yo gane? no me interesa casi nada lo que me importa es que cumplan con el contrato todos los días todos los meses durante muchos años pero si todavía no firmaste ningún contrato ¿por qué no esperas hasta el lunes? no tengo ningún contrato pero tengo seis mil euros todavía no hice nada todavía no he hecho nada los seis mil euros son para gastos de representación para viernes sábado y domingo ¿puedes prestarme mil euros? no comprendo qué gasto de representación es darte mil euros ¿qué quieres? ¿que pierda el trabajo? a mí me hace bien que trabajes cuando trabajas hasta estoy contenta pero dos mil euros todos los días es mucho dinero ¿piensas que me estoy metiendo en un lío? no pero aquí en nuestro barrio para ganar dos mil euros hay que trabajar un mes un mes y medio bueno mi amor si en realidad todo lo que me está pasando lo mejor es mudarse de barrio cambiar nuestras relaciones dejar nuestro barrio donde reímos nuestra casa que tanto costó construir ni hablar yo me quedo en nuestra casa en nuestro barrio entiendo algo entiendo todos tus amigos son de este barrio sí son de mi barrio todos mis amigos sin los cuales no puedo vivir y si me obligan a mudarme para conservar el trabajo tú te mudas y yo sigo viviendo aquí en mi casa en mi barrio se dan un beso cariñoso y él sale hacia la calle ella se sentó en el sillón y se quedó como pensando meditando toma el teléfono marca un número y espera del otro lado su amiga del alma sí ¿quién es? la mujer que te hará feliz hay muchos casos que es bueno 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 Clemón sí chanta sí bueno ¿ahí de pie? sí todo lo viernes cantado y no vas a cantar con la nieve no no nunca canto pero vas a cantar mejor con la nieve nunca canto el viernes nunca canto el viernes me lo preguno me lo preguno a mi religión los vecinos los vecinos vencate me lo preguno a mi religión es un futuro hombres desesperados de amor mujeres al viento hombres un pueblo un pueblo entero quebrado quebrado para un grito no vamos a cantar nunca más volveremos a implorar de rodillas de rodillas y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad y en la canción flotando nuestro cuerpo la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio la voz del pueblo gritándose a sí misma sermos sermos un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas rodillas y haremos una canción y pondremos en la canción fuerte fuerte todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire hasta nosotros la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio la voz del pueblo gritándose a sí misma sermos un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos vamos a implorar de rodillas quebrías en el aire quebradas miren quebradas y quebradas a nuestros amantes, a nuestros fieles, que no somos vuestros esclavos, ustedes tienen que tolerar los cambios, por ejemplo, dale que dale con Virginia que no baila, que no baila, que no baila, Virginia ya sabe bailar, ahora tiene que aprender a cantar, ustedes no entienden nada, Clemón se está preparando, dentro de un año, cuando cante, 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 tiene que aprender a bailar, y si, claro, es así, bueno esta es la pintura también, esta es la pintura, el arte, la música, tocar un instrumento y que más, si, eso de tocar el instrumento eso es básico, es básico, esa es la asignatura obligatoria Cruz González tiene miedo a la policía, en un país donde los policías son buenos cierra del aeropuerto de Madrid, Barajas, cierra del aeropuerto de Madrid, por la nieve, para que los aviones no se estrequen, es una medida, paliativa, vos me soplaste, preventiva paliativa, pero es confinamiento de verdad, y si, es temporal, es la filomena, es la filomena, es la filomena, me pusieron un nombre muy, muy gracioso, no digas que el 2020 fue un año malo, a ver si repite, es bueno, es bueno, es bueno como lo empezamos, pero dicen que año de nieve, año de viernes, si, vas a ver, yo pienso reventar el casino de Madrid, lo cerré hoy, lo cerré hoy, para que no, para que no me, 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 como no, no pensaba ir, y había un juego que podía salir hoy, dije cierran el casino, cerraron el casino, qué bueno, qué bueno, pero es que está todo cerrado, entonces, ¿cómo?, están cerrando todo, los aviones, el avioncito, bueno y además hay un repunte de casos de COVID, importante, y bueno, con el frío, a mi entender, con el frío, y las aglomeraciones que hay aún, todo, que se van a tener, un aumento grande, grande de los contagios, ¿no?, hay otro chiste muy bueno, que dice, este año con las restricciones para viajar, en Estados Unidos hicieron el golpe de estado en casa, ah, sí, ese mecanismo, con vergüenza de estar en casa, con las restricciones para viajar este año, debido a la COVID, no se han podido contener, qué bueno, qué país Estados Unidos, se está viendo, es una mierda, ¿no?, mira quién fue el presidente, mira a quién votó la gente para que saliera presidente, Trump, es una vergüenza, pero he visto también un artículo que ponía que los Simpson, en la serie americana, ya había todas las, hasta las mismas imágenes que se han producido, estaban ya en el, en el, en la serie, de Capitolio en llamas, el Homer que se llevaba una estatua del Capitolio, uno que llevaba unos cuernos así, un tatuaje aquí, ¿son seguidores de los Simpson? Ok, ¿cómo puede ser? No, Simpson siempre anticipa, siempre se anticipa, pero hasta en el look y todo, sí, 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 qué fuerte, su poeta, hombre, su poeta, se anticipa, claro, son muy verdaderos y, bueno, a ver, vení, la estatua de la libertad, sí, que está llamando, se está tapando de vergüenza, che, Elena, ¿qué tango tenés preparado? Estoy con Demibarrio todavía, dale, a ver, vamos, pero a ver, 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 a ver Yo de mi barrio era la piba más bonita En un colegio de monjas me eduqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate entregué mi corazón Por su porte y su trato distinguido Por las cosas que me mintió al oído No creí que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me dijo el mal hombre Con promesa de darme su nombre A dejar mi hogar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mi sonrisa Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Por el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Yo bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidar de aquel que se fue Ven el chazo de nenas Cuando ya parecía que había aprendido a trabajar Ahora canto Claro Claro Está bien, está bien Hay que estimular aprendizaje Mirá como me apunta esta ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Seguimos leyendo o qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Hace 50 años Hace que estamos juntos Y algunos más también ¿Alguno más? Sí Me cago en Dios Mira la cara que tiene Mira qué bonito Mira 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 qué hermosa Mira qué bonito Qué cosa Aparece el mundo ¿Pasarece? La que está preocupada Con la nieve Norma Hoy fue a jugar con la nieve Casi se cae Bueno pero si te cae Se queda ahí tu figura Mañana tengo un muñeco Sí Hombre Mañana va a haber una capa de nieve Hay que ponerle sombrerito Bueno a ver ahora Si podemos salir Una zanahoria Mira Hay un metro de nieve No se puede abrir la puerta ¿Quién sabe? Si tú no sabes ¿Qué te preparaste? Para hoy nada No, no Como nada A ver A apuntarla A ver Que se sienten a algún lugar Entonces te vas a sentar Ahí A ver A ver A apuntarla Qué desvergonzada Como muestra la pierna ¿Sabes? Sí Bueno no importa Do la 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 Lo bien, ahora estoy excitado, loco de contento. Me puse a decir cosas y nació un poema. Después me sacudí las últimas cenizas de la muerte. Después me sacudí las últimas cenizas de la muerte. Y algo me estremeció, algo me estremeció. No fue una luz de fuego, ni el dolor de la guerra. Ni del futuro las artes y las ciencias luminosas. Lo vi cuando me quedé de la lejanía. La caída del mundo, ni bombas, atómicas, ni laceras, asesinos, ni venenos. No vi al hombre en soledad, encerrado en sí mismo. Ni a la mujer crucificada, queriéndose nuevas religiones. No vi familias encadenadas, o muertas, ni espados, o rompidos. No vi ni niños raquíticos, ni jóvenes drogados, o perdidos. Ni me vi a mí mismo, viejo, con barba blanca, escribiendo. Ni me vi a mí mismo, viejo, con barba blanca, escribiendo. Lo que vi fue sencillamente la lejanía, y eso me estremeció. Lo que vi fue sencillamente la lejanía, y eso me estremeció. Bueno, ahora, para que los amantes del baile escuchen cantar a Virginia. Ay, el de la I, el de la I canta. ¿Qué? Sí. ¿Cuál quiere que cante? El de... Sí, no, saca eso de ahí. Un tema allá. Sí, la guitarra no sé si se... No lo sé, ¿eh? Sí, a ver. ¿Cómo? A ver. ¿Qué cosa? Es una canción. La de la patria del poeta. A ver. A ver. A ver. Che, qué lástima que no consiguiaron a Leorocobo, ¿no? Es que estábamos en una zona un poco de... poco de pastelerías. Ahí va. No importa, te perdono. A ver. A ver. Dice así. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui. 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 Desde el comienzo un incalculable error. Fui. 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 Que también contra mi vida y volando en pedazos soy el que abranda el universo. Esto es nuestro terrestre tocar. Que me quita los límites al ser y volando aérea y luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. ¡Qué poesía! Bueno, Olga va a cantar un bolerito. Uy, no me acuerdo las letras. El que está aquí. El más fácil es este. Cuando yo te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, y yo desesperando, y tú, hija de puta, tú siempre contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. ¡Eso! ¡Bravo! 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 muchas cosas que sabe hacer muy bien como pintar y ya no hablo de su verdadero trabajo de psicoanalista bravo por ti, Virginia Carlos Latorre y también dice bravo a ti también, Norma Carlito, gracias, Carlito y Cleo de Aulasero y Diomas dice bravo Cruz ¿qué? que Don Lupi dice bravo Cruz claro, ¿está bien Don Lupi? bravo ¿cuál le cantamos a Don Lupi? una en francés, Diana Clemence la de Norma la de Laila ¿te han traducido su montón de poemas en el asma? bueno, también pero esa no Ponte de pie ¿por qué me apuntás a mi luz? ¿por qué me apuntás a Clemence? a Carolina de Noz que va a cantar, a ver ahí la tenés ahí la tenés a la cara ¿estás contigo? ¿estás contigo? y tú también estás ¿estás contigo? ¿estás contigo? es como pues la que el suena y la in chanson en el libro ¿no? el libro es el primer libro pero ahí no es en español pero ahí no es en francés ¿no? ah, bueno pero le recuerda igual la letra ella cuando ella lo ve lo recuerda bueno podemos probar pero vamos a ver si no cantamos el estribillo no, yo pensaba hacer mira voy a tenerlo aquí lo tengo algo parecido vamos a ver athlète de moi même corporel même avec mes paroles j'aimais tant de beauté et je t'ai sauvé je commence par produire mes désirs amples lunes ne mouillé par les pluies précises de l'été cet été là où sanglant et assis turne j'ai baisé ton nom caché entre les pierres des saphirs des émeraudes enrouées par le manque d'amour entouré ton corps c'était beau de voir comment tu mourrais entre la blanche écume de t'as t'as à après de moi même corporel même avec mes paroles j'ai aimé tant de beauté et je t'ai sauvé et 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 je t'ai sauvé un poème de Miguel Oscar Menaza traduit en français par Claire Delupi un poème de Miguel Oscar Menaza traduit en français par Claire Delupi c'est l'énorme la menace c'est sûr c'est à l'état de Mimim c'est à l'état de Mimim je suis Laila j'està j'està de Mimim Estaba distraído Menaza ¿Ahora cantas un un tanguito? eso dale canta 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 el tortazo esa milonga que vos sabés ah el de pasional a ver lo intentamos pasional pero uy no ese es serio ese es muy difícil venga no sabrás no sabrás no sabrás no sabrás mañana Mañana vamos a... Vamos a mano. Vamos a mano. Vamos a mano. Vamos a morucha. Diez y media. Sí, hay que irse. Diez y media. Estamos con la pena de cómo es esto. A las once, a las once. A ver, ¿lo intentamos? Sí, pero vamos a recetar el de... Ah, vamos a ver. Hay un atún. No, salchicha no. Atún. A ver, dale. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis vienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así, 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 así te quiero. Quiero, siempre mía, siempre mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar. Si me muero, no me tormento, porque en la sangre te llevo. Y en cada instante, feliz diamante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así. Estás clavada en mí, como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¡Bravo! Que lo cantaba Alberto Morán. Todas las minas, ninguna sabía bailar. Todas mirándolo al tipo, cantando este tango. Es que es impresionante como lo canta, ¿no? Me pone una pasión. Ah, ¿la escuchaste toda la verdad? Sí, sí, sí. Carlos Latorre dice que cante el maestro, que cante el maestro un borero, un tango o lo que se le ponga en su voz. Que cante, ¿cómo era ese? Me dice que baile el... Que baile el... ¿Cómo? ¿Qué? Oscura, ¿cómo era? ¿Qué decís, Norman? Es un poema. Dice que baile el obispo, ¿no? Ah, sí, de Lorca. De Lorca, ¿no? Sí. Me parece que es de Lorca. Bueno, Virginia. Sí. Baila. Bailo. Pon eso ahí. Baila ahí. Si usted es tanto, tú el paso. Vale. No, no le pones. ¿Así? No hace falta verme a mí ahí. Ahí, ahí. A ver. A ver. Está perfecto. Te conquistaron con plata y relajaste para el centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar. Fue tu hobby más sentido. Y ahora que tenés marido. Las cosas que yo voy a traer. Mi hijita, me causa gracia, tu nuevo estado civil, si será aquí y le seguí. Que creyó en tu aristocracia, vos sos la nieta pancracia. Había la risa arrugada, tu hendero de empanada, en el árbol de pompella. Y tú, mamá, bueno, bella, respete por la finada. Ahora tenés guaturellos hasta popetigrís y tenés a mi infeliz que la chamula en francés. ¿Qué hacés? ¿Tres veces qué hacés? Señora Ramón Lavalle, si cuándo lucí tu talle. Con ese corso del brazo, no te rompo en un tortazo, por no pegarte en la calle. Mi hijita, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te hagas rata cruel, desparramando la guita. Baja el copete, mi hijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos la más gana, el tango la compara así. Mi hijita. Mañana hacemos el espectáculo aquí. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Dice Elena. Hemos el espectáculo aquí mañana. Hay frío. Ah, sí, claro. Con el frío, ¿qué hace? Aquí baila y todo. La verdad. ¿Se puede bailar? Sí, así, sí. Ponemos aquí para el baño. Bueno, ¿qué paro sabemos si podrá venir? Sí, y tendremos, mi hermano. Gracias, el canto, sí. También además va a ser más frío que hoy. Ah, gracias, el canto habrá frío también. Porque no hay ningún rayito de sol. Bueno. Bueno, yo. Chao, se va. Chao, bueno. Pueden caminar por la calle. Hasta mañana. No cantes, hermano, no cantes, que Madrid está cubierto de nieve, que la nieve ha llegado hasta el alma. No cantes, que Olga no vuelve. ¿Dónde se fue? A la cocina. Le hiciste un encarguito. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Les esperamos a las seis de la tarde en Poesía y Flamenco. Mañana hay dos espectáculos, ¿eh? Pues sí, Flamenco y el concierto de Tremont Lonís. A continuación. Que no hay que perderse. ¿No ven que cada vez está más cotizada? Hoy solo una canción canción. Y sentada en una silla. Es que no se les pega bien. Pa, 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 pa